muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft esta vez va a ser un vídeo sobre 10 cosas que no sabías sobre los ajolotes y si estamos en pocket edition y están los ajolotes por un mod que si me acuerdo voy a dejar en la descripción el mod de los ajolotes para Minecraft Bedrock y Minecraft pocket edition bien, os voy a decir que por ejemplo, a ver, vale, bueno, no importa, tengo 10 curiosidades tengo 10 cosas, tengo 10 cosas que debéis saber, vale, lo primero y a ver si lo puedo ver así vale, sí, gracias, a ver lo primero que tenéis que saber, vale, es que los ajolotes van a comerse a cualquier tipo de pez o calamar o lo que sea, más o menos cuantos y van a acabar poco a poco con la vida de este estanque luego venimos y vemos todos los peces flotando, todos los drogas, todos los peces flotando vale, la segunda curiosidad es que hay esto más, vale, aquí hay 5 tipos de ajolotes, vale, tenemos el rosa este blanco bueno, es este, el rosa blanco uno que es más azulito luego tenemos el marrón al dorado y este que es el más difícil de encontrar que hay un 0,83% de pesado este ajolote vale pues esos son los 5 tipos vamos a ver como, mira, mira, mira como han dejado el estanque o sea que nunca los acerquéis a vuestra pecera de peces bien sigamos el siguiente punto vale, está aquí eeeem uff y eeeeh, espérate no, este no es, este vale mira eeeeh, si les alimentas con, para para el arbolutilo tienes que alimentarlos con peces tropicales si por ejemplo, alimentas a este y a este pues va a salir uno del color del padre o de la madre de repente, de la suerte que tengas eeeeh y ahí está, ha salido el marrón solamente funciona con peces tropicales los demás no funcionan eso hay que tenerlo mucho en punto eeeem vale ah, si, si, ya me acuerdo de este eh, y es que los ajolotes vale eeeeh, si tu les pegas a los ajolotes bueno, pues eso no es lo que es eeeh, no, no te escapes vale si tu le pegas a los ajolotes va a haber un momento madre mía eeeh, no te escapes lo que es bueno, lo haré aquí fuera si tu le pegas a los ajolotes mira, va a haber un momento en el que se hagan los muertos y les hagan estas partículas rosas que significa que están eeeh, con el efecto de regeneración por lo que si un mob les pega y se mueve en este estado un mob, los mobs van a dejar de pegarles ya que van a pensar ya van a pensar de que están muertos pero en verdad, eeeh, estos van a seguir vivos pero, y además están recuperando vida así que son muy listos vale la siguiente curiosidad está aquí arriba y es que los ajolotes van a hacer lo que sea posible para llegar a un peto pegal que lo tengas tú en la mano sabias que los ajolotes pueden hacer parkour? uy vamos a ver espera eeeh voy a poner un ajolote aquí me pongo aquí con el pescado y mira, mira como viene ahí está voy a volver a hacerlo tenemos aquí un ajolote y mira mira como sube uno se ha caído van a hacer lo que sea así que puedes hacer el tapakour con ajolotes va tan interesante vale, bajamos para el siguiente dato uuuh y la quinta curiosidad vale la tengo eeeh aquí y es que los ajolotes eeeh bueno se me han muerto los otros dos a ver espera un momento que voy a sacar aquí está vale pues los ajolotes como como los otros tipos de peces que aquí están pueden aguantar las corrientes perfectamente como si no hubiera nada mira ese ajolote está ahí aguantando la corriente y luego aquí tenemos los salmones eeeh y pueden aguantarlas como cualquier otro tipo de pez y eso está genial para que no se vayan con la corriente porque si por ejemplo tú eeeh pones aquí cubos de agua y pones yo que sé un caballo osea el caballo si que se va a ir con la corriente en cambio los ajolotes pueden aguantar bueno mira 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 ¿ves? este si que ha aguantado dentro del agua vale eeeh vamos con la sexta curiosidad que está aquí y es que los ajolotes eeeh van a luchar uy vamos a ver eeeh está a estos estos y eeeh estos y es que los ajolotes eeeh van a luchar contra los mobs acuáticos con la mayoría de mobs acuáticos mira con este y lo mejor de todo es que aguantan y es que le ganan mira a ese hacer muerto le deja de atacar el ahogado está regenerando vida en realidad y cuando se levante va a seguir atacándole y lo mata que pasa si le pones un guardián el guardián y se va a inmutar y el le va a empezar a atacar otra vez hace el muerto por lo que el guardián le ignora y en cuanto se levante sigue atacando y es que así son casi inmortales también es verdad que en java cuando salga osea cuando salga el mob de la 1.17 porque esto es un mob eeeh el ajolote no va a hacer siempre esto de de hacerse de hacerse muerto solamente una de cada tres veces y que pueda acabar muriendo en el mod este casi no va a morir bueno con el guardián anciano no se pega es lo extraño y con el guardián anciano da igual los ajolotes que haya que no se van a pegar no se pega bueno así que eeeh vale ya vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 vale la novena curiosidad y es que eeeh vamos a ver que aquí hacer uy vamos a hacer aquí un tipo atmosférico con lluvia y es que los ajolotes si están fuera del agua durante 5 minutos van a acabar muriendo pero eeeh si están si están en lluvia cuenta como si estuvieran en el agua entonces pues eso que sobrevivirían si están debajo el agua mira cuantos hijos bueno aquí los dejamos a la familia esta y voy a intentar para la última curiosidad vale hacer que me salga un tipo de ajolote vale 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 aquí estamos bueno y para esta última curiosidad que es más curiosidad del canal que curiosidad de los ajolotes ah bueno esto no me lo esperaba a ver vale esto no me lo esperaba entonces voy a coger una rienda eeeh me voy a quitar ay no me voy a quitar lo que no quería a ver vale 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 eeeh vamos a ver creo que me vuelva a salir el de antes para la última curiosidad del canal más que de los ajolotes es el del canal pero quería decirlo vale nos lo llevamos bueno también lo podéis atar a riendas no sé si lo sabíais vale nos lo llevamos a este vamos a ir a ver vamos a ir a una zona que ya menos a pezca ahí ostras efe vale vamos a volver a volver a sacarlo rápido también me da que hacer un ruido un poco extraño vale vale listo uff 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 no te sueltes anda vale cuidado vale yo creo que aquí está bien vale y es que os presento a la nueva mascota del canal este ajolote que es el especial que ya os he dicho que eeeh vamos a darle un poco de comida vale eeeh y este ajolote eeeh pues es es como el ajolote más extraño y por eso quiero que sea la mascota del canal ya que el ajolote es mi mod favorito y se me desconecta el servidor bueno espero que os haya gustado eeeh espero que os haya gustado el video eeeh si es así darle like y suscribiros por favor y eeeh también deciros que en los comentarios os podéis poner un nombre para la nueva mascota del canal que es el ajolote eeeh y hasta el próximo video adios